Bueno, pues cambiamos de tercio, vamos a pasar a la parte menos cachonda, tampoco nos vamos a poner en serios, que es sábado, y hoy tenemos un invitado que les va a gustar. Se llama Javi Marenas. Javi, ¿estás ahí? Por aquí estoy. Ahí, ¿te oigo bajito? A ver si me puedo acercar un poquito. Ahora estás, perfecto. ¿Mejor? Sí, muy bien. Bueno, pues para el que no lo conozca, es de Albacete, cosa que le honra. Y Javi Marenas no es su nombre original, es Javier Martínez Arenas, a mí me gusta mucho el nombre artístico. Bueno, él dice que es viñetista, cartelista, dibujante, yo digo que es un artista. A mí, no nos conocemos personalmente, pero sí que he visto cosas suyas. Él colabora con la revista literaria Letra Libre, que se la recomiendo a todos, con la asociación OCA también. Y, entre otras cosas, bueno, es también asociado, militante, como quiera decirlo, de Hacer Nación. ¿Es así, Javi? Correcto. Así es. Muy bien. No sé si me dejaré cosas, pero bueno. Hacer Nación, que esperamos poder presentarla en breve aquí en el movimiento. Queremos invitarlos. Te pediremos que nos eches una mano. Bueno, Javi, lo primero, ¿un artista tiene que ser comprometido? Bueno, pues, en principio, muchas gracias por la invitación al programa. Ya tenía ganas de aparecer por Decisión Radio. Bueno, sí, soy militante de Hacer Nación, también soy youtuber, también soy calígrafo, etcétera. Ah, claro, perdón. Claro, claro, perdón. Tengo un currículum, pero vaya, como artista, aunque no me gusta el término artista, pero para entendernos está bien, sí. Bueno, pero yo realmente siempre, detrás de cualquier movimiento social, político, como quieras, bueno, pues hay poetas, hay cantantes, hay pintores, ¿no? Siempre es así. Y si no los hay, mala cosa, ¿no? Porque al final los sentimientos mandan, ¿no? Por eso te decía yo, si es obligado que el artista, el artista, o como quieras que se llame, tiene que adquirir un compromiso, ¿no? Pues, yo creo que sí, porque, como decía Ernesto Jiménez Caballero, pues el arte siempre ha estado al servicio de algo y lo que ha variado a lo largo de la historia es ese algo. Y yo, yo que siempre, bueno, yo soy relativamente joven, tengo 26 años, y ya cuando era más pequeño, pues, cuando estudiaba bachillerato de arte, y demás, pues veía que los autores que nos enseñaban en la escuela, pues sí que eran autores que eran muy buenos, los mejores, pero que tenían cierto posicionamiento político o social. Yo ya siendo pequeño lo iba anotando, ya cuando crecí más, pues veía que apoyaban ciertas causas, pero no otras, que apoyaban a ciertos países, pero no a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya llegué un momento que dije, oye, si esta gente puede mojarse políticamente o socialmente en ciertos temas, ¿por qué yo no puedo hacer lo propio? Pero al contrario. Es decir, si ellos apoyan, no voy a decir nada para no comprometerme, pero si ellos apoyan X movimiento social, ¿por qué yo no puedo apoyar otro? O combatir a su movimiento social. Y me dedico un poco a ello también, al activismo, a la propaganda en internet, también a pie de calle, pero sí considero que un artista, no necesariamente, no es obligatorio, pero si se posiciona, está totalmente legitimado para ello, porque con su obra, con su producción artística, sus diseños y demás, pues puede ayudar de algún modo al auge de un movimiento político, o sencillamente, pues dotarle de la poesía que haga que prospere, porque al final si nos metemos en cifras económicas y demás, pues eso está bien, pero es muy aburrido. Si estamos aquí en política o tenemos ciertas opiniones, pues es porque somos un poco románticos y nos gusta un poco la poesía, nos gusta esa retórica, nos gustan esas banderas, esos eslóganes, esas arquitecturas, etcétera. Entonces sí, considero que un artista puede meterse a política perfectamente. Claro, no puedo estar más de acuerdo. Al final, una catedral de la Edad Media, que era un sitio donde se enseñaba la historia sagrada, que la gente no sabía leer, estaba llena de dibujos, de estatuas, donde estaba, pues, no sé, desde el nacimiento de Cristo a Calvario. Eso está así. Ahora, digamos que es más descarado, se hace publicidad. Yo sé que tú distingues, porque te lo he oído por ahí, entre publicidad y propaganda. ¿Nos puedes explicar un poco qué quieres decir con esto? Bueno, a ver, son cosas distintas, pero no tan alejadas. La publicidad sería cuando yo te intento vender un producto a cambio de tu dinero. O sea, ahí lo que me está interesando es tu dinero. La propaganda, en cambio, esto a líneas muy generales, ¿no? Pero la propaganda vendría a ser que yo quiero convencerte de algo y empleo unas herramientas propagandísticas para que te unas a mi causa o para que me votes o cosas similares, ¿no? Entendido. Entonces, hay una diferencia entre que quiero tu dinero o que quiero que milites conmigo. Esa sería la diferencia. Bien traído. Bueno, voy a dejar a mi compañero Dani, que tiene que preguntar. Antes, solamente una sola cosa. Me encanta la línea clara, ¿no? Yo soy de los que crecí con Tintín. No lo puedo evitar y yo sé que tú la usas si me gusta mucho lo que haces. Eso te lo tengo que decir así porque es verdad, ¿no? En fin, dicho esto, Dani. Muy buenas, Javi. Ahondando un poco más en lo que estábamos hablando ahora, tu faceta profesional, primero hay que comer, lógicamente, esto es básico, pero ¿qué parte hay más de intentar transmitir unos valores que, por cierto, en este lado de la grieta, que es el nuestro, el tuyo, vamos muy faltos? Pues, porque ahora se están moviendo cosas, pero llegamos un tiempo un poco así. Y, pues eso, ¿qué parte hay de es mi trabajo y qué parte hay de quiero transmitir mis valores, mi forma de pensar, mi forma de vivir, etcétera? Pues, por suerte, aunque no me da para vivir de esto, de momento, el objetivo es hacerlo, ¿no? Pero, por suerte, dibujo lo que quiero, estoy a gusto dibujando y pintando lo que quiero, tema histórico militar, patriota en general, contra el aborto y demás. Y hay cierto público que sí que piensa como nosotros, más o menos, evidentemente, no puedes pensar al 100% como una persona, pero sí podemos estar de acuerdo en muchos puntos. Y, pues, una lámina de Blas de Lezo, ¿a quién no le va a gustar? A mí me gusta Blas de Lezo, puedo pintarlo y hay gente a quien está dispuesta a comprar una lámina y con eso, por ejemplo, pues me ayuda. Entonces, aún siendo nuestro mundillo así un poco reducido, aunque no tanto, cada vez la batalla cultural va ampliándolo un poquito más, pues, por suerte, pues puedo más o menos dedicarme a esto, no exclusivamente, pero sí que dedicarle tiempo y, por tanto, poder sacar mucho más material y de mejor calidad e ir mejorando, en definitiva. Aunque, es decir, que si me dedicase al mundo artístico, pero de otras tendencias políticas o sociales o demás, me iría bastante mejor, ganaría muchísimo más dinero, porque ahí sí que hay financiación pública, además, hay muchos colectivos que dan dinero y demás. Entonces, bueno, he elegido el camino difícil. Pues mira, siguiendo con esto, aquí tuvimos a gente, pues, son amigos tuyos, Terrainota, Rafa de Baraca Televisión, Facta. ¿Crees que la manera, al no haber lo que tú dices, financiación, subvenciones, etcétera, es crear una especie de comunidad, pues, mismamente con Decisión Radio, etcétera, juntarnos, unirnos, ¿crees que esta puede ser una manera de ir saliendo adelante? Pues es que es la única manera y yo soy un poco pesimista, un poco pesimista, pero de unos años a esta parte, pues, está, oye, Decisión Radio, está Facta, está Terrainota, está Rafa de Baraca, que yo empecé a hacer vídeos por culpa de los de Terrainota y de Rafa, ¿no? Me animé también y espero que alguien se anime más, que me consta que está empezando a ser gente o me han comentado que van a sacar canal y demás. Pues eso es lo que hay que hacer, crear redes de contenido, de comunicación, de asociaciones que colaboren entre ellas. Si tienen contacto con partidos políticos, pues, tampoco pasa nada, porque los otros sí que los tienen y muy claramente. Y ya están, sin ningún tipo de problema. Cuanto más estemos aquí, cuanta más siglas haya o asociaciones o artistas o youtubers o lo que sea, pues, mucho mejor para todos. No para nosotros mismos, sino para la causa que estamos defendiendo. Pues, mira, siguiendo con, hemos citado YouTube, que tú dices que empiezas por... Mandamos un saludo a la gente de Terrainota, que se acuerdan del otro día de nosotros. Tú tienes 1.200 seguidores en YouTube, pero viendo tu canal, no tengo claro que tú te dediques, digamos, o que quieras tener una dedicación a ello, porque veo vídeos muy largos que son menos formato YouTube, luego otros vídeos más cortos, más formato YouTube. ¿Vas a andar ahí? ¿Quieres crecer ahí o es algo que tienes más o menos como pasatiempo? Pues, lo tengo un poco, pues, para hacer un vídeo semanal, alguna, algún invitado, pues, los vídeos de... los hay desde 5 minutos hasta de 6 horas o de 5 horas, creo que hice un especial, ¿no? Sí. Pero lo tengo un poco como pasatiempo por tener algo más de contenido para llegar a todos lados, porque yo estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en TikTok incluso, y YouTube también hay que estar, hay que estar en todos los frentes, y si el tiempo lo permite, pues, bienvenido sea. No obstante, sí que me gustaría dedicarle mucho más tiempo a YouTube, pero para eso tiene que ser un poquito rentable. Ahora le estoy haciendo vídeos puntuales, traigo un invitado, traigo otro, no sé qué libro ha sacado, me interesa, pues, alguna reseña, pero no es como mi rama principal de trabajo. Claro. Ahí te quería yo hacer una pregunta, Javi, vamos a ver. Ahora mismo que hay medios, o sea, hasta un patazas como yo, puedo editar un vídeo, ¿no? O sea, hay programas sencillísimos, hay programas de música que te entonan, aunque desentones como una vaca, o sea, es... Realmente se convierte en algo mucho más difícil, es al hilo de lo que contaba, cuando haces un producto de calidad, o un producto bueno, o un producto que pertenece al artístico, puede pasar más desapercibido, ¿no? O sea, que hay un sobreexceso, todos nos queremos comunicar, y tenemos los medios para hacerlo, ¿no? Habría que encontrar alguna forma de contrarrestar esto, pienso, no sé cuál, pero habría que encontrarla, no sé cómo es... Yo creo que con la calidad, ¿no? Pero claro, tú haces un programa de YouTube, para hacer un programa de YouTube de calidad hace falta pasta. O sea, déjate, hace falta tener un técnico, si me apuras un reactor, sobre todo si sales todos los días, ¿no? Claro, habría que tener... Sí, habría que tener... ¿Qué piensas de esto? No, claro, tienes razón. Había los tubs grandes como el Rubius, Ibai, no sé, ¿qué voy a decir? Pues Jordi Weil, etcétera, pues esos tienen su equipo de editor, de técnicos de sonido y demás, pero tampoco hace falta, oye, esto hay que la gente se lo quite un poco de la cabeza, no hace falta tener mucho dinero para empezar un proyecto audiovisual, porque lo que, a mi parecer, ¿no? Sobre todo lo que importa en el mundo de la comunicación es saber comunicar. Una vez que sabes comunicar, que esto se va haciendo con la práctica, pues vas a ir llegando a mucha más gente. No hace falta sacarte una carrera de periodismo, porque en cuanto digas tres verdades en internet, le des un poco de gracia, le des un poco de ritmo, vas a llegar a muchísima gente, te vas a hacer viral, y te va a conocer toda España. Mira, yo subí un, de un, no vea, un amigo mío, invité a mi canal de YouTube, era vigilante, ¿no? Y se quejaba de la delincuencia en Barcelona. Pues subí un fragmento, que era un minuto o dos, a TikTok, y llegó a más de 100.000 visualizaciones. Y el tío ni es periodista ni nada, está contando la realidad que él vive en Barcelona y que los grandes medios de comunicación ocultan. Y ese vídeo se hizo viral. En TikTok son los 100.000 y me consta que haya llegado, pues a todos los grupos de WhatsApp, ha habido sí por haber, o en gran parte de ellos. Entonces, hace falta saber comunicar, tener algo importante que contar y lanzarte, no tener vergüenza. Sí. Lo que pasa es que es fácil decirlo, ¿eh? Pero... Claro, luego el talento es como todo, ¿no? Claro. Es ahí. Lo de comunicar, no sé, pero no acabo de tenerlo claro. Hay gente que comunica, no sé, que es muy estridente o que es muy... y comunica bien. Y hay gente que simplemente hablando, porque tiene un don del lenguaje determinado, comunica bien, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos que encontrar nuestra gracia, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí, cada uno se identifica de su manera de hablar, sus... Sí, que se identifica claramente. Pero eso es lo bueno, que cada uno hablamos de una manera y ahí hay espacio para todo, digamos. Mira, otro de los proyectos de los que estás que quiero que me cuentes, Primavera, FanZine. Lo primero, tu papel en este proyecto, ¿de qué va? Y ya si nos dices dónde se puede conseguir promocionarte un poco, pues también está bien. Pues Primavera es un... Como su nombre indica, pues es un fanzine que estoy editando con un amigo, a Chema, que le mando un saludo. Y nace a raíz de lo que he dicho al principio, de que yo estaba creciendo, crecía, me estaba formando, veía ciertas revistas de diseño, de ilustración y demás, pero que tenían todas hacia cierto lado político. Y igualmente digo, oye, ¿por qué no puedo sacar yo? ¿Por qué no puede haber una revista que esté bien maquetada, que esté bien ilustrada, que esté bien diseñada, pero que sea de lo que nosotros pensamos? Y digo, oye, pues voy a sacar un fanzine, lo hago a mi gusto, lo hago que tenga cierta calidad estética y para adelante con ello. Son tiradas pequeñitas, unos 100, 200 ejemplares, pero bueno, ahí está, se va leyendo, tiene su público, sus suscriptores, su gente fiel, autores de mucha calidad. Tenemos, la verdad, que grandes colaboradores han pasado por ahí y también es un poco dar la batalla cultural, si se quiere, en el mundo impreso, en el fanzine. Porque en otro lado, como decía Santa Javi, está el jueves, está Mongolia, porque no tener nosotros una revista de este tipo. Pero yo es que creo que eso no son fanzines. No, bueno, es basura, pero me refiero, tienen una fama, una tirada. Sí, claro, no hace falta tener, según si quieres, llegar a muchísima gente, entonces ahí sí hace falta más financiación. Pero si es algo, un fanzine, así como más de estar por casa, hacerlo con unos amigos, pues no supone tanto dinero. Tiempo sí, pero dinero no mucho. Y se puede, la gente que le interese, pues lo puede, puedo poner en internet, primavera fanzine, y aparecerá en nuestra página web y redes sociales y por ahí se puede conseguir. Se puede uno suscribir también, ¿no? Para que lo mande. Se puede suscribir, sí. Muy bien. Pues hay que comprar, señores. Sí. Hay que comprar. Muy bien. Pues tremendo, tremendo el tema. Bueno, háblanos de tus otras facetas, porque yo sé que te has presentado algún concurso como cartelista, porque claro, toca mucha caligrafía. Eso es verdad. Me quedé yo cuando lo vi que eras calígrafo. Digo, pues, sigue habiendo, ¿no? Sí, además yo era de cero en caligrafía. Entonces, me parece admirable, ¿no? ¿Hay trabajo en caligrafía realmente ahora? A mano, vamos, entiendo que, claro. Pues sí, es la caligrafía que, pues en las últimas décadas parece que se ha ido haciendo menos, por culpa, entre comillas, de los ordenadores, pero están haciendo otra vez con mucha fuerza. Hay muy buenos calígrafos, y yo empecé, pues eso, porque nos lo enseñaron en clase, me empecé a aficionar, conocí también a un amigo de mi pueblo ya mayor que tenía una muy buena letra, me enseñó, pues me dio algunas plumas, con ello empecé, y pues en caligrafía me dedico a hacer caligrafiar poemas, caligrafiar textos de distinto tipo, suelen ser históricos, suelen ser bélicos, suelen ser, pues bueno, de distinto tipo, pero siempre desde el patriotismo. Y bueno, de vez en cuando me encargan alguno, lo mejor es cuando hay presupuesto, porque ahí uno se puede recrear en los detalles, en las ilustraciones y demás, y quedan trabajos, la verdad que bastante buenos, quedan muy bien, son muy vistosos, no se suele hacer, y tampoco es coger la maña, una vez aprendes a hacer, pues cierto tipo de letra, pues después puedes aprender otro, después otro más, y quedan trabajos muy, muy buenos. Sirve para desestresarse, pero también te puedes estresar si lo quieres hacer muy bien. O sea, recomiendo a la gente que pruebe a caligrafiar. Yo ya te digo que a mí, yo tenía que aprender caligrafiar en el colegio, y es que soy un pata, yo no tengo... Yo de mi letra mejor no hablo. No tengo vuelta. Ni un cirugano. Oye, una pregunta, Javi, ¿qué opinas de los grafitis? Los hay buenos y los hay muy malos. En general, los que se... El grafiti de calidad, ¿no? No hace falta que sea Banksy ni nada parecido, pero... No, claro, hay los que están los grafiteros que se dedican a ensuciar la ciudad, desde luego, y luego hay grafiteros que, por ejemplo, una fachada de un edificio que está sin decorar, pues te hacen ahí un Julio César, por ejemplo, o te hacen auténticas obras de arte que da gusto de ir a ese pueblo para verlo. Entonces, hay gente que utiliza el graffiti para ensuciar la ciudad y hay gente que lo utiliza como recurso turístico para esa ciudad o para expresar cosas que valgan la pena. Entonces, por ahí sí, es un arte como puede ser el muralismo o como cualquier otro. Los consideras artistas, a los buenos, claro. Desde luego. El grafitero siempre tiene esa cosa clandestina, ¿no? Y claro, a ver quién da el carnet de grafitero bueno, que ese es el problema, ¿no? Porque sí que evidentemente yo he visto casos sobre todo de chavales que no sé lo que vale un bote de pintura, pero vamos... Están perdiendo dinero. Claro. Y sí, se lo está muy en serio, ¿no? Somos artistas y tal, madre mía, ¿no? O sea, es horrible, pero bueno, esta sí a mí me gusta. Yo, por ejemplo, la experiencia de Bansy, aunque sea un progre al uso, me pareció interesante. Luego ya, evidentemente, se ha comercializado, ha ganado dinero, cosa que tampoco me parece mal. O sea, que no... Es lícito, es lícito. Es lícito, ¿no? Y el problema que tiene es que te tienes que llevar una pared, el que lo quiera, que ese es el tema. Y bueno, entonces el fanzine, por lo menos, te da la opción de tenerlo en tu casa, guardarlo, y ahí me gusta. Yo tengo fanzines, yo me acuerdo, fanzines que compraba en el rastro, que, pues de Alaska, por ejemplo, ¿no? Que luego los tienes en casa y un día en invierno empiezas a mirar y te acuerdas y dices, madre mía, qué cosas más buenas hacían. Con el tiempo pueden tener valor. Claro. Bueno, ya no por el valor, sino que realmente te das cuenta y luego yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javi, o sea, yo estoy encantado del movimiento que veo ahora entre la gente joven. O sea, hay un cambio realmente muy importante, ¿no? Yo me gusta que además tú lo sientas también porque yo lo noto, o sea, yo que tengo más edad, he pasado ya varios siglos, lo veo, ¿no? Digo, o sea, pues yo pensaba que aquí esto ya estaba muerto y o sorpresa, hay un movimiento de gente joven, pero más que interesante, por donde no esperaba el sistema que iba a salir, además, ¿no? ¿Tú crees que va para adelante esto, Javi, de que estamos básicamente un poco ahí rezagados porque no hemos dado batalla cultural en muchos años, ¿crees que esto es el inicio de algo serio, algo grande o que se puede quedar un poco ahí por el camino? Yo creo que, creo y espero que sí que deriven algo, porque a ver, llevamos, llevamos gente como yo, como yo lo llevo en el terreno artístico, otra gente lo lleva en el terreno audiovisual o en cualquier otro terreno, por ejemplo, quiero mencionar a mis amigos de Twitter, a Mel y a Chiqui Bemix, que son amigos de aquí también, muy buen tío, Chiqui Bemix, pues ellos están dando su batalla con memes en Twitter, algo tan sencillo como eso, pero que es muy importante, que tiene muchísima repercusión que cualquier triste viñeta del jueves, se están haciendo muchísimas cosas, mucha gente está haciendo muchas cosas muy potentes en cualquier terreno de internet o de la vida, vaya, y yo creo que esa cantera que se está ahora formando, que están saliendo auténticos fieras en muchos terrenos, pues es cuestión de tiempo de que se una todo y dé el lugar a algún tipo de movimiento político o social o artístico o del tipo que sea, pero creo que va para adelante eso sí. Bueno, pues ojalá, de verdad que ojalá, porque hace falta, ya es que sea un gusto, es que va a hacer falta, siempre de todas maneras se ha empezado así, yo pienso que se van a dar las condiciones, el sistema está muy tranquilo, pero porque, bueno, pan y circo, no puede ser, pero en fin, bueno pues, Javi, se nos acaba el tiempo, tú sabes lo que es, es una pena no haberte podido tener en el estudio a ver si la próxima vez que nos gustan más las entrevistas en persona, viéndonos las casas son más calientes, ¿no? y darte muchas, pues darte las gracias por haber accedido a hablar con nosotros, animarte a que sigas, que de verdad que yo creo que aunque no te guste la palabra, el talento está ahí, está ahí, ¿no? Y no sé, ¿tú quieres preguntar algo más para acabar, Dani? Sí, bueno, creo que tienes como una especie de lema, ¿no? Si ya nos lo puedes explicar, bien, verdad y belleza. Sí, exactamente, esos son, esos son un poco los tres principios que yo tengo como cabecera de mis redes sociales porque en tiempos de fealdad pues hay que apostar por la belleza, en tiempos de mentiras hay que apostar por la verdad y en tiempos del mal que se presenta en muchísimas formas, me podría poner a enumerar y no acabaríamos, pues hay que hacer justo lo contrario, bien, verdad y belleza y me da igual al partido que votes, me da igual las creencias que tengas, si defiendes esas tres cosas pues nos podemos llevar muy bien. Son como principios un poco difusos pero que quien los comparta pues está de mi lado y yo del suyo. Muy bien, pues a todos los partidarios del feísmo que os vayan dando. Que sí, yo recuerdo rápidamente que es que nos vamos ya un año yo empeñaba en entender cómo se llama el arte moderno, ya he desistido, lo he intentado muchas veces, yo soy de aquellos que dice debe ser arte, bueno, lo entiendo, o sea que, pero bueno. abstracto es una palabra. Y recuerdo que me fui cuando estaba a la feria del arte aquí en Madrid, había una réplica en la casa de campo y era sobre el feísmo, ¿no? Aproximadamente tardé dos minutos en salir de allí, una pesadilla aquello, ¿no? Y la gente encantada con el feísmo de las narices, pero bueno, es lo que tenemos. La masa borrega, Enrique. Javi, un abrazo muy grande, espero que nos veamos pronto, que sigamos en contacto y aquí te apoyamos, o sea que cualquier cosa, cualquier iniciativa que tengas o tengáis o que queráis llevar adelante, aquí tenéis un altavoz. Pues muchísimas gracias por la entrevista, yo hago propuesta de hablar del arte abstracto, que yo estoy totalmente en contra, eso da para un programa, pero que muchas gracias por el trabajo que hacéis, lo compartiré, esto para que llegue a mucha gente, que merece la pena el proyecto de decisión y igualmente pues espero ver, espero estar, estaré atento a lo que vaya subiendo de decisión. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nos despedimos, hasta la semana que viene y recuerden, asóciense, pero no creen chiringuitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!